Calcio y gobierno. Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Saludos camaradas, usuarios y usuarias. Bienvenido a una jornada más de este programa Escuela de Cuadros. Programa de debate político ideológico. En esta oportunidad nuestra jornada 207. Vamos a tener en este espacio la compañera Cira Pascual, el compañero Chris Gilbert, mi persona Carlos Rodríguez. Y nos va a estar orientando el profesor Fernando Bossi. Vamos a estar debatiendo durante toda la jornada un texto del camarada Augusto César Sandino que tiene como título El plan de realización del supremo sueño de Bolívar. Es un texto que fue escrito el 20 de marzo de 1929. Y bueno, profesor, sería interesante, digamos, para iniciar este debate, que usted nos contextualice un poco en qué momento Sandino escribe este texto y cuáles eran los elementos que de alguna u otra forma tenían preponderancia en esa oportunidad. Bueno, fíjate, en principio, plan de realización del supremo sueño de Bolívar. Ya el título te marca una orientación de qué se trata. La unidad latinoamericana, el homenaje a Bolívar por su lucha independentista y unionista. Y, por otro lado, plan, es un plan para la realización. No es una declaración, estamos hablando de un programa. Eso es principio para ponerlo en contexto al documento. 29, año 29, en Nicaragua, plena invasión de tropas de marinos norteamericanos y Sandino, junto con sus soldados, conformados ya en ejército defensor de la soberanía nacional, se enfrentan contra esa invasión norteamericana. Vale decir que ese texto, en lo que podríamos decir el contexto inmediato, está escrito en el Chipotón, que así se llamaba el segundo cuartel de Sandino, el primero era el Chipote, el segundo fue el Chipotón, y si hubiera habido un tercero, le iba a decir el Chipotazo. Bueno, desde el Chipotón, desde este cuartel, escribe este texto, este plan, este programa, entre las balas. Entre las balas. Vale decir que no es un texto que el hombre se sentó en su escritorio, vamos a ubicarnos en la época, no vamos a decir en su laptop, sino en su escritorio. No, no, no. En medio de los bombardeos, de los aviones gringos que lo acosaban constantemente, combatiendo contra el ejército ya más poderoso de la época. podemos hacer este cálculo, fíjense, en el 29 había ya 6.000 soldados norteamericanos en Nicaragua, 6.000 soldados. Uno diría, hoy 6.000 no parece tanto, pero la población de Nicaragua, del 29, del 30, de esa década, están 700.000 habitantes, más o menos. ¿Sí? Si nosotros consideramos los adultos, porque los soldados norteamericanos son adultos, es el 1.5 de la población. 400.000, ¿no? 6.000, 1.5. Bueno, hagamos una comparación más o menos con Venezuela, ¿qué significaría? ¿Y significaría 1.5, 400? Ajá, 400 y pico mil, casi medio millón. O sea, es mucho, ¿no? Es una invasión fuerte, poderosa, como la de los gringos en Vietnam, ¿eh? O, este, la, la, la invasión en Irak, ¿no? Una invasión muy fuerte, aparte con toda la, la maquinaria bélica, más moderna, los aviones, este, barcos, ¿sí? Armas, muy sofisticadas para la época. Y vamos a ir ya fuera de Nicaragua en el contexto de la política norteamericana del garrote, del gran garrote, ¿vale? Es decir, o convencemos y si no convencemos, bueno, el garrotazo, más o menos como la, lo que planteaba Obama, ¿no? De la zanahoria y el garrote, bueno, en esa época ya implementada por Roosevelt, en principio, después que los otros presidentes norteamericanos la llevaban adelante. detalles, en el 98, la invasión, 1898, ¿sí? La invasión gringa a Cuba y Puerto Rico, ¿sí? El Caribe, el Caribe como escenario de toda esa propagación de injerencismo de invasiones norteamericanas. En el 3, Panamá, ¿para qué? Para quedarse con el canal. República Dominicana, que fue invadida en 1904, pero después, sucesivas invasiones, lo mismo que Panamá, ¿no? No es que nada más que fueron en el 3 y después se construyó el canal, no, sino que volvieron muchas veces. En el 12 comenzó la gran invasión en Nicaragua, en el 14 o 15 en Haití, se vuelve República Dominicana en el 24 Honduras y así siguió, ¿vale? Es decir, estamos hablando de un contexto que se caracteriza por el intervencionismo yanqui, militar, concreto, con soldados en cada una de las repúblicas centroamericanas y caribeñas. Profe, a propósito de lo que usted comenta, me parece importante recalcar el tema de cómo un poco lo expresa y cómo caracteriza Sandino al imperialismo, o sea, cómo lo caracteriza como imperialismo, ¿no? Dice, hondamente convencidos como estamos de que el capitalismo norteamericano ha llegado a la última etapa de desarrollo, transformándose como consecuencia en imperialismo. Un poco también si lo revisamos a la par de ese texto de Lenin del imperialismo como fase superior del capitalismo, vemos que hay allí como una coincidencia, ¿no? Muy, muy buena la apreciación porque es totalmente así, la caracterización que hace Sandino en el exordio, ¿no? El capitalismo ya pasó a su etapa imperialista y se está demostrando acá los hechos concretos. de esa Nicaragua que a partir de las luchas intestinas entre conservadores y liberales, que en última instancia eran las oligarquías, conservadoras y liberales, peleaban entre sí y por supuesto que los norteamericanos en un momento determinado apoyaban a unos en un momento determinado a otros. Depende de la conveniencia, pero lo que pasaba en concreto es que se quedaban con el botín. ¿Cuál era el botín? Bueno, se quedaban con las aduanas, con los ferrocarriles, la implantación de todas las empresas para extraer materia prima, en este caso el banano, los minerales, pero Nicaragua tenía un elemento que es su ubicación geográfica, que generaba un atractivo especial para Estados Unidos, que se podía construir un canal en Nicaragua. A partir del río San Juan, que conecta con el lago mayor y de ahí se conecta con 22 kilómetros a través de arriba, pasa al Pacífico. Estados Unidos en el 48 fue el descubrimiento del oro en California. Imagínate, ir desde el este al oeste en esa época era bastante complicado. Entonces, la otra forma de pasar del este al oeste era a través del estrecho de Magallanes, más complicado aún. Bueno, quedaba Panamá, pero había que pasar por la selva, la malaria, las enfermedades, un territorio hostil. Y de ahí embarcó por el Pacífico hasta que el informe. Entonces, lo del canal era más atractivo. Ahí un empresario, Vanderbilt, arma una empresa donde los barquitos llegaban hasta el río San Juan, bajaban por el río San Juan, echaban el límite con Costa Rica. Después entraban por el lago, también en barco, y después por diligencia pasaban hasta el Pacífico y de ahí a Caribe. Era barato, aparte, era barato, mucho menos días. Bueno, por todo eso hubo invasiones anteriores, invasiones anteriores, a la Igualcar, por ejemplo, y todo eso se fue arrastrando hasta llegar a la gran invasión de 1912 a Nicaragua que se fue continuando y en ese marco, en ese contexto es donde se escribe ya resistiendo Sandino y apartándose del Partido Liberal, apartándose del Partido Liberal es que escribe este texto. Sí, durante la carrera de Sandino siempre buscaba apoyo de las otras naciones latinoamericanas y de hecho lo logró. No hay una carta de Gabriel Mistral en que reconoce el ejército de locos pero es el pequeño ejército loco celebrando Sandino pero en cuanto a lo concreto eso es lo que faltaba y Sandino está buscando apoyo concreto para defender Nicaragua para también buscar la unión de las naciones latinoamericanas. Porque Sandino entiende perfectamente que su lucha heroica el pequeño ejército loco como lo denominó Gabriel Mistral iba a la derrota ¿por qué? Porque él tenía que un país solo iba a terminar muriendo sus soldados sus patriotas y no iban a poder derrotar a la poderosísima fuerza militar estadounidense. Entonces él es consciente que se necesita de la unidad de los pueblos indoamericanos como lo llamaba Sandino para poder confrontar. Entonces el antecedente inmediato en documentos es una carta que Sandino hace en el mismo mes de marzo del 29 a los presidentes de cada uno de los países convocando a ese consejo a una reunión donde se pudiera discutir fundamentalmente el tema del injerencismo el problema de las invasiones del injerencismo yanqui inclusive propone al presidente Yrigoyen en la Argentina el político Yrigoyen de hacer esa reunión en Argentina ya Sandino tenía una profunda visión latinoamericanista no es que que únicamente planteaba un lema nada más que de conveniencia que sería la unidad hacia la fuerza no es nada más que eso es la comprensión cabal de la necesidad de conformar de nuestro territorio nuestra América habla de nuestra América de nuestro territorio como una nación la entiende como una nación inconclusa Correcto básicamente uno de los elementos nos quedan tres minutos en este segmento uno de los o digamos uno de los el lineaje principal en Sandino sería el acervo bolivariano y querría que brevemente en este en este cruce entre la construcción de la nación latinoamericana a inicios del siglo XX con el pensamiento de Bolívar como elemento fundamental que lleva hacia la construcción de esa nación latinoamericana como como lo vemos en este texto como lo vemos en Sandino el pensamiento de Sandino fíjate a mi me parece que es un un anticipo un adelanto de lo que estamos viviendo ahora en la lucha por la conformación en la CELAC en el ALBA etcétera etcétera que eso después podemos profundizar un poco Sandino era netamente bolivariano él decía yo soy un hijo de Bolívar plantear algunos textos bueno el nombre nada más que del programa había leído a Martí había leído a Bolívar bueno por supuesto todo lo que era una tendencia en la época del latinoamericanismo centrado por ahí en el Ariel de Rodó era un gran estudioso del tema latinoamericano y comprendía cabalmente que nuestras repúblicas necesitaban unirse y conformar una nación de ahí que él habla de la nacionalidad latinoamericana y una ciudadanía común que nuestra división nuestro fraccionamiento él habla de las fracciones latinoamericanas del fraccionamiento era producto del imperialismo del imperialismo primero el español después el colonialismo el colonialismo imperialismo ya inglés y después el de lo norteamericano que como nuevo venía bien agresivo pero entendía que la nación es América Latina y cada uno de nuestros países es una fracción de esa gran nación latinoamericana bien bueno ya estamos concluyendo este segmento en el próximo segmento vamos a estudiar vamos a discutir puntos concretos que se proponen en este plan para la realización del supremo sueño de Bolívar estamos aquí en la escuela de cuadros estamos estudiando el pensamiento de Sandino con Fernando Bossi ya volvemos con más de este programa estamos de vuelta con la escuela de cuadros estudiando el supremo sueño de Bolívar con Fernando Bossi y creo que una de las cosas más importantes de Sandino es que por un lado es una lucha exitosa América Latina tiene muchas luchas trágicas en que las perdimos pero ese es un caso en que Sandino si logró su objetivo los marines salieron de Nicaragua y se puede decir que es una victoria contundente contra el imperialismo la otra cosa que me parece importante es que Sandino está influido por el arialismo la idea que los latinoamericanos tienen una dimensión espiritual pero también es la negación del arialismo porque él sabe que él dice muchas veces que el imperialismo solo va a salir a balazos está siempre buscando hechos concretos y uno de sus hechos concretos es este mismo plan de buscar una unidad latinoamericana que tiene una institucionalidad un ejército un comité de banqueros un conjunto de hechos materiales que realmente pueden lograr una unidad que no es meramente de ideas sino de hechos y de instituciones exacto un gran mérito del documento es que plantea cosas concretas para hacer no es un elemento menor claro los primeros tres puntos por ejemplo del plan directamente plantea la abolición de la doctrina monro así más claro imposible la unidad latinoamericana que habla desde el río Bravo hasta el estrecho de Magallanes o sea está definido claramente ahí no hay margen de confusión a que se refiere abolir la doctrina monro y plantear la nacionalidad latinoamericana la nacionalidad latinoamericana cómo llevar adelante esto bueno la conferencia de representantes que es esa propuesta que le había hecho el Politérico y que le hizo a todos los presidentes o primeros mandatarios de América Latina vale decir ese es el marco ya de los primeros puntos que son 44 ¿no? del del programa ya empieza fuerte digamos ¿no? el derecho a la alianza que tenemos el derecho a la alianza el el texto lo que está marcando son propuestas para ir concretando una alianza impidado sin ningún tipo de duda en el Congreso aficiónico del 26 de Bolívar y todos los documentos previos a ese documento entonces fíjate vos está planteando ya separarnos del imperialismo este y construir nuestro propio proyecto de unidad y ciudadanía latinoamericana para esto la conferencia de representantes sin injerencia plantea sin injerencia o sea no la OEA ¿no? sin injerencia entonces a partir de eso comienza con una serie de propuestas que las podemos nosotros valorar a esta altura de la vida de diferentes maneras ¿no? puede parecer muy romántica alguna pero son planteos concretos y específicos no de debate ideológico sino de implementación por ejemplo la Corte de Justicia la Corte de Justicia es una medida una propuesta concreta que tenemos que hacérnosla nosotros hoy hoy a casi 100 años ¿sí? de la aparición del documento una Corte de Justicia latinoamericana que pueda resolver los problemas de límite los distintos problemas que puedan surgir dentro de nuestro territorio y entre nuestros países un ejército un ejército latinoamericano por ejemplo ¿es una propuesta válida hoy o no? yo creo que sí más que necesaria con la ofensiva actual del imperialismo norteamericano con Trump encima mandando este perverso imperialismo necesitamos un ejército común que ya se había comenzado a avanzar con la comisión de defensa de UNASUR inclusive se iba a fabricar un avión bueno desgraciadamente los cambios que hubo impidieron eso pero era un proyecto novedoso un ejército compuesto aparte por estudiantes por estudiantes 250 estudiantes de cada país elegidos por concurso por sus por sus méritos físicos solados e intelectuales estudiantes de derecho y de ciencias sociales con sus profesores que los iban a elegir los alumnos o sea lo planteaba las cosas todas con una metodología fenomenal ¿no? ahora lo más importante del documento es su visión antiperialista ¿qué quiero decir? medidas de corte antiperialista puntuales por ejemplo decía en caso de agresión militar norteamericana bueno lo primero que había que hacer era retirar los embajadores retirar los embajadores bueno eso lo que se estila hacer no había mucha novedad ahí pero si no se resolvía por esa vía era la expropiación la confiscación de todos los bienes del país agresor pero no de del país agredido por el imperialismo sino que esa medida la tenían que cumplir todos los países de la nacionalidad latinoamericana ¿sí? entonces eran medidas muy profundas por cierto que tiene que ver con con la doctrina Monroe porque precisamente en el 12 cuando la invasión a Panamá se implanta el corralario del Roosevelt donde precisamente se plantea que cualquier que bajo cualquier condición en la cual los intereses de un ciudadano o de una corporación gringa se toquen en América Latina en este continente en el patio trasero del imperialismo que eso es eso justifica una invasión entonces hay una una clara respuesta absoluta antiimperialista a ese momento ¿qué dice? porque lo profundiza esto Sandino en el propio plan que dice no a las inversiones a las inversiones norteamericanas y lo aclara porque siempre utilizan la excusa de la defensa de sus ciudadanos y de sus bienes para invadir entonces ¿cómo solucionar ese problema? bueno que no haya inversiones norteamericanas medidas netamente nacionalistas en el concepto de lo nacional latinoamericano caribeño y por otro lado antiimperialistas no a las inversiones no a las inversiones estadounidenses retiro de las bases militares o sea plantea el retiro de todas las bases militares norteamericanas en la región medida que nosotros tenemos que seguir reclamándola ¿no? y plantea el comité de banqueros que es un tema bien interesante porque bueno lo dice de esta forma no hay mayor aclaración puede ser un comité de banqueros se refiere a los bancos nacionales de los países o banca privada pero lo concreto que dice comité de banqueros lo que tiene que hacer es cancelar la deuda con Estados Unidos para decirle bueno gringo hasta aquí ya hasta acá llegamos y por otro lado financiar el canal de Nicaragua importante un poco cuando me puse a revisar algunos documentos de Bolívar y está la convocatoria al congreso de Panamá y a propósito de esa concreción del pensamiento de Sandino Bolívar llamaba aquí a la formación de una confederación confederación y Sandino hace la salvedad en la conclusión del proyecto y él plantea que esto es un proyecto de una alianza digamos no de dejar el espacio abierto para conformar una confederación pero lo ve como un proyecto a futuro un proyecto de mucho más largo plazo entonces me parece importante como también Sandino dimensiona el alcance de la acción que está tomando de la acción que está proponiendo correctísimo porque vos fijate que él plantea como tres niveles acercamiento alianza o la confederación la confederación él lo ve como una etapa posterior a ir avanzando primero con estas propuestas que hacemos son propuestas y yo creo que sí en el marco en que se da el documento es en el marco de la alianza ir generando una alianza entre nuestros países y nuestros nuestros pueblos pero lo interesante es que inclusive en el plan avanza en otros temas ahí hay que hurgar un poquito las influencias porque por ejemplo sin duda que el tema de el ejército de la nacionalidad latinoamericana de estudiantes y profesores tiene una influencia muy fuerte de la reforma universitaria del 18 y su alcance latinoamericano y por otro lado también tiene influencia todas las reformas que se iban generando la México revolucionaria a través de Vasconcelos ¿no? de José Vasconcelos entonces ahí hay una una influencia profunda por eso que plantea el tema de los estudiantes en la México de aquellos años se venía de combatir en la guerra de los cristeros ¿no? los estudiantes habían participado mucho entonces yo creo que ahí hay influencias importantes y Sandino toma lo mejor de ese movimiento latinoamericanista revolucionaria y lo va este agrupando ¿no? porque habla también de las becas en el plan habla de las becas de que tenemos que implementar todo un sistema de becas para intercambio de estudiantes ¿sí? al tema de los estudiantes le da mucha importancia y yo diría bueno ¿y qué pasó con nuestra Unialba? nuestra Unialba no pasó nada no existe vale es decir todavía el documento del año 29 de Sandino nos está orientando nos está orientando y está orientando las urgencias nosotros necesitamos armar Unialba acá acá estamos estados acá está propuesto lo del turismo social lo del turismo social que plantea nacional latinoamericano Sandino también es una propuesta que aún sigue vigente lo plantea así en forma muy clara sin dar mucha vuelta que el turismo dentro de los países latinoamericanos tiene que tener descuentos entonces se promueve y lo mismo un tema importantísimo no quiero pasar de decirlo es el tema de la unificación de las tarifas aduaneras ¿para qué? para incrementar el mercado interno generar un 25% de rebajas en el comercio interregional hoy también tiene una vigencia importante vale decir este documento es totalmente vivo vigente que tenemos que estudiarlo leerlo releerlo porque nos tiene que inspirar a llevar adelante propuestas concretas insisto y me parece que es bien importante en esto no es una declaración compatriota no es una declaración declaraciones salen todos los días pero programas proyectos concretos y específicos pocas veces si hay una limitación creo uno puede decir que hay una limitación en la lucha de Sandino por el general que es lo social no es que Sandino negó lo social pero tampoco dio muchos énfasis en lo social y el socialismo y es sabido que por ejemplo Farabundo Martí quizás hubo un exceso de dogmatismo por la parte de Farabundo Martí pero tuvo una diferencia con Sandino un poco por eso y me parece que por lo menos existe el gran problema o el debate de cómo conjugar el antiimperialismo con un elemento social y quizás en las lecciones de Sandino con lo glorioso que fue Sandino con todo respecto es que quizás su caída o su propio sí cuando él hizo la paz cuando salieron los marines de Nicaragua cumpliendo con su palabra pero efectivamente luego venía Samosa y lo mató entonces quizás uno de los fallos del proyecto de Sandino fue que había descuidado el elemento social por no decir el elemento socialista yo no comparto ese punto de vista porque sí le dio le dio mucho énfasis Sandino a lo social que no era un socialista marxista como entendemos nosotros es cierto totalmente pero el primero que se enorgullece de pertenecer como él decía la raza de los oprimidos en otro texto habla de yo planteo con orgullo pertenecer a la clase proletaria pero no lo decía desde un punto de vista romántico que lo era o sea Sandino fue un proletario Sandino fue un muchacho hijo de de una empleada doméstica de campo campesina y empleada doméstica con el terrestriente él comía en la cocina de la casa del señor que era el papá su hermano Sócrates comía en el comedor con sus hermanas y con la gente bien y él comía en la cocina y él de jovencito chiquitito se fue a trabajar primero a los campos con la mamá y después se fue a Honduras y trabajó en las bananeras y trabajó en las minas y trabajó en la industria del petróleo en México y trabajó de barrendero en México donde tuvo relación con algunos grupos socialistas y anarquistas pero él fusionaba ambas cosas el patriotismo esta anécdota que en México justamente los trabajadores del petróleo que estaban con él le dijeron a los nicaragüenses y se saltó una vendepatria y le saltó su indio nicaragüense y él dice bueno si nosotros demen diez patriotas y liberamos Nicaragua el orgullo patrio pero el orgullo de lo que se estiraba mucho en la época es decir de la raza de la raza indioamericana pero a su vez del proletariado de los trabajadores él tiene un texto que no una carta ya de su última época en la cual plantea justamente la liberación de los oprimidos del mundo la cuestión social y que eso nunca lo podían hacer los ricos o sea lo que no tenía seguramente un esquema científico pero estaba absolutamente orientado hacia la reivindicación no solo de los sectores oprimidos sino que entendía que la liberación de los oprimidos únicamente se iba a hacer a través de los oprimidos eso lo tenía muy claro los campesinos y los obreros el ejército defensor de la soberanía nacional es un ejército compuesto por campesinos y obreros prácticamente no hay militares prácticamente no hay estudiantes fíjate vos fíjate vos son todos campesinos pero él los organizaba para que aprendieran todos a leer y a escribir y a su vez cuando se firmó la paz una vez que los gringos se retiraron los armó en cooperativas de trabajo estamos hablando de los años 30 34 vale decir que había toda una mezcla de ideas entre el socialismo el comunismo el anarquismo el cooperativismo Fernando tenemos que ir a un corte en el próximo segmento vamos a tocar vamos a continuar tocando algunos de los elementos del texto también quería que resaltásemos ese objetivo de la construcción de esa nación inconclusa que viene de Bolívar y que también pasa por Martí y llevarlo al presente llevar este texto al presente aunque ya han salido algunos elementos del presente estamos en Escuela de Cuadros estudiando el trabajo el pensamiento de Sandino ya volvemos con más de este programa estamos de vuelta en este tercer segmento de Escuela de Cuadros donde estamos discutiendo un texto del camarada Augusto César Sandino que tiene como nombre el plan de la realización del supremo sueño de Bolívar y una de las cosas que llegan reiteradamente dentro del proyecto es 21 países que conforman la nacionalidad latinoamericana ¿a qué se refiere cuáles son esos 21 países y por qué quedan algunos fuera o no están allí expresados dentro de esa nacionalidad latinoamericana? él no hace un listado específico de los países tener en cuenta que después los países del Caribe muchas islas del Caribe fueron independizándose posterior a esta fecha lo más significativo de ahí es que lo que reivindica es a Puerto Rico ¿por qué? porque dentro del plan hay un tema también dentro de lo antiimperialista que habría que tratarlos cada tema con mucho detenimiento está el tema de que exige exigir la nacionalidad latinoamericana la indemnización a los países que fueron invadidos por los norteamericanos Honduras Panamá Nicaragua y ahí entra Puerto Rico Puerto Rico lo considera dentro de la nación latinoamericana lo mismo que Haití en el cual es una reivindicación inclusive Haití que no hizo en su momento Bolívar que no lo invitó al Congreso enficiónico en cambio en este caso Sandino claro incorpora Haití como tiene que ser bien a mí me gustaría que trabajásemos brevemente otro tema que aparece comentaste el ejército y sobre el ejército yo quería mencionar que también Bolívar tenía el planteamiento de un ejército latinoamericano y planteaste la cuestión de los banqueros y el financiamiento de un canal más o menos queda para allí pero también él plantea construir un tribunal latinoamericano o sea separarse de las instancias de dominación y construir un tribunal propio y eso querría que porque yo sé que tú lo trabajas bien que lo unices con la discusión sobre la nación latinoamericana o sea realmente cuál es ese acervo de la nación latinoamericana que está en Bolívar que está en Martí y que nos encontramos en Sandino y por supuesto posteriormente nos encontramos en tantos otros patriotas los cubanos y en Chávez sí había un dicho que creo que lo manejaba Bernardo Ramos que era somos país porque no supimos ser nación somos argentinos decía Ramos era argentino porque no supimos ser latinoamericanos vale decir creo que la frase aclara bastante bien de qué se trata somos una nación inconclusa todas nuestras repúblicas nuestras 20 y pico ahora 30 y pico de repúblicas son producto de la acción digregadora del imperialismo el tema famoso de divide reinarás es surecho puntual bueno ahora fíjate vos la propia Venezuela estamos hablando de nuevo de la media luna vale decir todos esos temas vuelven porque una forma en que tienen de dominarnos es dividirnos fraccionarnos balcanizarnos por lo tanto toda la historia de nuestra América ha sido la historia por la unidad y por la independencia Sandino es un eslabón un eslabón poderoso en esta lucha como lo fue Bolívar como lo fue Martí como lo es Chávez como lo es Evo Morales como lo es Fidel vale decir estamos combatiendo por la unidad porque es una tarea simultánea con la independencia si no nos unimos difícilmente seamos independientes no lo vamos a hacer y sin independencia no hay socialismo que valga a ver ¿dónde hay un país socialista pero que es dependiente? díganme o sea necesitamos ser independientes ahora esa independencia entendemos nosotros al menos los socialistas se logra a través del socialismo por la vía del socialismo ¿sí? lo que nos enseñaba el comandante Chávez por la vía del socialismo únicamente por esa vía es que vamos a conseguir la independencia y la independencia de Venezuela no es suficiente sin la independencia de América Latina y el Caribe no se logrará entonces el desafío está claro y dentro de ese planteo este texto de Sandino aporta y aporta mucho muchísimo ¿por qué? porque si bien hemos avanzado en el tema de la unidad latinoamericana nos ha faltado concreciones compatriotas nos han faltado y nos faltan concreciones goles son amores se dice en el fútbol ¿no? y acá creo que también necesitamos algunos goles porque quedaron muchos temas pendientes y los temas pendientes quedan como olvidados o que no se pudieron lograr que Unialba que Alas del Sur la línea aérea que el gasoducto del Sur que el Banco del Sur que las empresas gran nacionales conceptos que me parece que tenemos que empezar a manejar las empresas gran nacionales pero ¿qué quedó? la del aluminio la del hierro la de la energía la de la comunicación y no quiero seguir mencionando porque la lista es larga entonces puede haber inconvenientes y los hay de hecho y han sido factor por el cual no los hayamos podido desarrollar pero creo que tenemos que insistir insistir y insistir y en ese espacio está el alma si una de las cosas más bonitas también bueno del discurso de Sandino es cuán diferente es de lo que llama Sergio Ramírez la retórica latinoamericana de los políticos decimonónicos efectivamente un poco como Chávez Sandino habla con mucha claridad mucha cultura pero no es un discurso afectado no es un discurso que esconde las cosas también creo que uno de sus gran méritos es claridad y por ejemplo aparte de su léxico hablo los yanquis los llaman piratas bestias rubias me parece que hay una suerte de reivindicación de una clase oprimida pero también una búsqueda de claridad en el discurso evidentemente fue es para nosotros un gran héroe y le llamaban el general de los hombres libres también quería que mencionas brevemente aunque le dijimos anteriormente sobre el fin de su vida aunque no de su legado por supuesto para luego retomar y aterrizar de nuevo en el momento actual bueno lamentablemente sabemos que Sandino fue traicionado traicionado por las oligarquías tanto liberales como conservadoras en este caso le tocó a los liberales Sacasa el presidente y Somoza quien después se va a adueñar y lo digo con toda literalmente adueñar de Nicaragua bueno fue quienes armaron la conspiración junto con la embajada norteamericana sin ningún tipo de duda y lo asesinan junto a a un mansor y Estrada dos lugartenientes dos comandantes y después arrebatan todos los avances que había hecho Sandino con las cooperativas que había armado fundamentalmente Nueva Segovia pero en otros departamentos de Nicaragua y matan a casi todos los los comandantes de de su ejército Irías Colindre bueno y después fue asesinado Pedro Altamirano Pedrón un gran comandante campesino al alfabeto y que aprendió a leer en el cuartel y que fue él probablemente el comandante no sé el más importante pero seguramente uno de ellos del ejército sandinista y ahí terminó aparentemente la gesta de Sandino pero pero no fue así lo sabemos el espíritu de Sandino y no solo el espíritu sino su doctrina la doctrina de Sandino y la obra misma de los propios soldados de Sandino le dieron continuidad el propio Santos López por ejemplo que era del coro de ángeles que eran los niños que iban a la batalla a hacer ruido para asustar a los gringos bueno él perteneció y de alguna forma fue el eslabón el eslabón entre el sandinismo de hoy y el sandinismo del general de hombres libres y el sandinismo sigue vivo bueno ahora ganó las municipales ¿no? categóricamente y sigue defendiendo su canal y sigue defendiendo su patria y sigue avanzando porque ese sandinismo nacionalista latinoamericanista profundo hoy se le agregan también las banderas socialistas las banderas del cristianismo ¿qué quiero decir? ese sandinismo sigue dando luz a América Latina sigue siendo un faro donde podemos vernos ¿no? me parece que este documento es un documento que tenemos que llevarlo a las escuelas a toda América Latina tenemos que tenemos que debatirlo ¿por qué? por la esencia la esencia ¿qué? propongamos compatriotas cosas concretas para unirnos los latinoamericanos caribeños entonces vemos que hay una continuidad del proyecto de Sandino en nuestra América evidentemente los sandinistas todavía hoy gobiernan y tuvieron una larga lucha armada entre los años 70 años 80 hoy en América Latina también hemos pasado por el proceso bolivariano por Chávez y se fueron construyendo espacios de integración como ALBA y UNASUR ahora ¿cuál sería el llamado ya concluyendo reconociendo la importancia del acervo bolivariano y del acervo de Sandino ¿cuál sería la importancia para nosotros y nosotras de leer estos textos y cuáles son nuestras tareas pendientes todavía hoy? bueno entender que tenemos que unirnos los espacios que hemos logrado en esta ofensiva esta nueva ofensiva unionista e independentista encabezada por Chávez Fidel bueno los que conocemos en esta nueva ofensiva se consiguió avanzar mucho de hecho el ALBA UNASUR la CELAC Petrocaribe pero necesitamos avanzar más necesitamos necesariamente avanzar más creo que nuestro espacio nuestro espacio donde tenemos que apoyarnos para tener impulso real es el ALBA porque el ALBA es el proyecto nuestro el proyecto de los gobiernos progresistas revolucionarios antiimperialistas cabales después la UNASUR bueno hoy tenemos una correlación de fuerzas adversas y en el CELAC la peleamos pero nuestro espacio y la forma de buscar utilizando términos de Sandino del acercamiento Petrocaribe y ALBA el espacio económico Petrocaribe con ALBA esta fórmula ya se está desarrollando es bien importante y ha dado resultados muy importantes entonces tenemos que seguir avanzando profundizando por ese lado entender que es vital el tema de la unidad latinoamericana caribeña y entender también que esa unidad se tiene que ir dando por hechos concretos hechos concretos podemos hacer insisto mil declaraciones una declaración más es posible pero la cuestión son ir avanzando las cosas puntuales lo de UNIALBA ahora que trajimos el ejército vincular ejército juventud estudiantes o sea la defensa de la patria el estudio bueno UNIALBA tiene que avanzar en eso las universidades tienen que hay clas hay flas que la cuestión latinoamericana pero no son capaces de unirse en un programa común como eso o sea tenemos que romper esos esos muros que tenemos todavía de prejuicio de chauvinismo de patria chica y cuando no de dólares o euros de la ONG hay que romper con todo eso bien bueno vamos vamos terminando yo quería leer una cita del del texto antes de cerrar bueno que es básicamente el el exordio que hace que hace al inicio no y dice varias y diversas son las teorías a lograr ya sea un acercamiento ya una alianza una federación que comprendiendo a 21 fracciones de nuestra américa integren una sola nacionalidad pero nunca como hoy se había hecho tan imperativa y necesaria esa unificación unánimemente anhelada por el pueblo latinoamericano ni se había presentado las urgencias tanto como en estos momentos bueno la cita continúa en fin este texto me parece que tiene muchísima vigencia este texto de Augusto Sandino como tantos otros como tantos otros textos de Bolívar y también discursos del propio Chávez y te agradecemos que hayas estado aquí con nosotros el día de hoy gracias a ustedes si bueno yo también quería culminar este digamos leyendo algunas frases aquí de Bolívar y de y de Sandino dice nada ciertamente podrá llenar tanto los ardientes votos de mi corazón como la conformidad que espero de los gobiernos confederados a realizar este Augusto Acto de la América y dice Sandino nos hallamos plenamente conscientes de la enorme responsabilidad histórica que contraemos con nuestra América y con el mundo entonces en ese sentido invitamos a todos y todas a que sigan profundizando en el debate político ideológico a que nos comprometamos a estudiar profundamente estos pensadores latinoamericanos y les recordamos que si quieren hacer contactos con nosotros pueden hacerlo a través del Twitter arroba escuela piso cuadros y pueden ver estos videos también en YouTube pueden descargar toda la serie escuela de cuadros en YouTube a través de nuestro canal escuela cuadros y nuestros programas salen en la programación cotidiana de Vive y Alba TV hasta la victoria siempre venceremos es cambiar todo lo que debe ser cambiado de Vive no de Vive no nada no số no no Gracias por ver el video.